hola qué tal amigos bienvenidos nuevamente ahora vamos a colocar un protector de insectos y piedras del cofre como miran aquí es un abs para la toyota tacoma 2004 primera generación antes que nada hay que fijarse bien si es la medida de la camioneta y hay que limpiarle bien el cofre donde se va a colocar el protector ya estando limpio hay que abrir el cofre mirar bien si le queda bien a la medida que el cofre ya tiene los tornillos y no se necesita perforar no nada como se alcanza a ver aquí ahí tiene los tornillos ya y el protector nuevo también viene con su juego de tornillos nuevos se necesita un desarmador de cruz le desatornillamos los tornillos que ya tiene para sacárselos esta vez vamos a colocar los mismos tornillos porque estos tornillos que traen son un poco más más anchitos que va a hacer que cubra más o agarre más plástico del protector los tornillos nuevos se miran un poco más más sencillos y le vamos a dejar mejor los tornillos originales que trae el cofre se los colocamos suavemente de uno por uno este protector amigos es protege contra los insectos y piedras las piedras las desvía para no ir a pegar al parabrisa protege al parabrisa de insectos y de la lluvia en el tiempo de lluvia desvía el agua y bueno hay que irle apretando nuevamente aquí que quede bien despacio poco a poco de a uno por uno para que vaya quedando parejito seguirle apretando despacio para no quebrar el protector es muy fácil de colocar este protector de insectos solo se necesita un desarmador de cruz y un poquito de tiempo como miran ya ya terminamos vamos a mirar como se le mira a la troca ahí está se mira muy bien aparte de que le da una buena presentación de frente pues le ayuda a proteger el parabrisa contra las piedras e insectos y el tiempo de lluvia desvía el agua como se ve se alcanza a ver más o menos se mira muy bien son cosas que uno puede ir haciendo y pues este trabajo no es algo difícil que pues todos lo podemos hacer y espero que les haya gustado y suscribanse al canal nos vemos a la próxima amigos